Gracias estudios centrales por el pase, buenos días amigos de UCB satelital, me encuentro en la oficina de la unidad de capacitación técnica del PROIN, vamos a conversar con la directora de la señora Liliana Vázquez, quien nos va a dar detalles sobre un poco lo que están realizando en esta oportunidad, bienvenida a UCB, buenos días. Buen día, buen día a todos los amigos. Cuéntenos, ya estamos octubre, noviembre, tengo entendido que ustedes tienen importantes metas y sobre todo cursos para todos los trujillanos y liberteños. Claro que sí, PROIN Trujillo tiene 35 años de creado, justo el mes pasado, septiembre hemos tenido la semana del técnico en donde todos los días hemos tenido cursos y talleres gratuitos para todos, para todas las personas, jóvenes, mujeres, adultos, de tal manera que aprendan o fortalezcan lo que ya han aprendido. Tengo entendido que son 45 cursos casi por mes, es casi un récord, ¿no? Sí, 45 cursos y siempre los requisitos son sencillos, que sean mayores de 14 años y sobre todo el pago es cómodo para todos. Creo que somos una institución en donde damos los mejores cursos, tenemos los mejores profesores, pero también el costo es accesible a toda persona. Por cada mes, ¿cuántos alumnos tienen? Más de 500 personas, mensualmente. Mensualmente. Muy bien, para este mes, para los meses de octubre, esta campaña octubre-noviembre, ¿qué cursos tenemos? Bueno, los cursos que son continuos y definitivamente siempre tienen gran acogida, como corresponde a los de industrias alimentarias, en donde ustedes van a ver lo que es bufetería, gastronomía, en donde enseñan lo que es comida criolla, pescados y mariscos, comida oriental. Pero también tenemos también lo que corresponde a como decoración de tortas, de cupcakes. Pero también uno que tiene mucho acceso a los varones es lo que corresponde a lo que es en soldadura. Tenemos todos los tipos de soldadura, soldadura autógena, micmac, tic, eléctrica, de tal manera de que tenemos una vasta gama de actividades y sobre todo cursos que son accesibles. Entonces, sabemos de que en la libertad hay mucha deserción escolar, pero además esto también es un obstáculo para que los jóvenes puedan tener algún tipo de trabajo. ¿De qué edades podrían venir a estudiar? Entonces, acá nosotros le damos la oportunidad de que los únicos requisitos, vuelvo a repetir, es que tengan 14 años de edad. No requerimos certificado de estudios o todo eso. ¿Por qué? Porque lo importante, que muy bien sabemos de que el centro, en este caso, nuestro provincia Trujillo, es la vena social. Es la vena social de tal manera de que las personas que vienen acá a trabajar logran insertarse rápido. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que prácticamente en la libertad requieren más de 200 mil trabajadores técnicos y muchas veces no encontramos. De tal manera que acá se preparan para poder tener estos cursos cortos, pero sobre todo saber indicarles de que es el 90% de práctica, de tal manera que ellos salen expertos en todos los cursos que nosotros tenemos. Es muy importante, amigos de UCB, porque muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer en unas vacaciones, en un tiempo libre. Y es una gran oportunidad porque los cursos tengo entendido que es de un mes a seis meses. Son cursos cortos y rápidos, sobre todo para poder empezar incluso un propio negocio. Para finalizar, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde pueden preguntar? ¿En qué oficina? Para que ya los amigos de UCB puedan acercarse acá. Bueno, vengan, estamos en la Avenida España 1800, pero todo el mundo los conoce como PROIN. De tal manera los invitamos a venir. Especialmente ya tenemos preparado todo lo que corresponde a los cursos para verano. Para que ustedes, la madre de familia, o sea, tipo de negocio que ustedes puedan querer hacer, vengan acá, porque acá tenemos los cursos que necesitan ustedes para seguir adelante. Muy bien. Por las palabras de la directora de esta unidad, la señora Liliana Vázquez, nosotros vamos a dar los detalles de toda esta información en la edición del mediodía y sobre todo en la edición central de UCB Noticias. Con las imágenes de Daniel Hidalgo, informó César Mirabal, UCB Noticias, periodismo responsable. Adelante, estudios.